Este año presentamos en el Miradas Doc una pieza que se llama Juana y es un cortometraje documental que presentamos así ya un año en el Festival de Cine de Las Palmas y bueno es una pieza rodada en la Isla del Hierro y bueno ya la podrán ver. La pieza la hicimos, es que tenemos un proyecto muy largo que es en la Isla del Hierro y durante ese proceso que ha sido grabar una pieza mucho más larga conocimos a esta persona que es Juana que es la que ha protagonizado esta pieza y decidimos separar y realizar este pequeño corto sobre ella, sobre su vida, sobre ella y su entorno y bueno lo presentamos en el Festival de Las Palmas, estuvimos este año en varios festivales y hemos acabado aquí en el Miradas Doc después de un año con esta pieza y nada.